El alcalde de Golfito, Elber Barrantes, fue claro que el turismo es uno de los elementos más importantes que tiene ese cantón de la zona sur y la región brunca en general. Y por eso, se tiene que trabajar fuerte en este sector para convertirlo en más opciones de empleo e ingresos frescos. La actividad económica principal es el turismo, hoy por hoy, igual que el país. Y pues en la región también, el sector turismo es muy importante en otros cantones, pero también la parte agro, agroindustria, tenemos una región muy extensa con potencial de clima, de suelo, algo de infraestructura para la producción. El jerarca es consciente de que el de reto es convertir todas esas bellezas turísticas en un producto atractivo para los visitantes. En el tema turista o de turismo, un gran reto, ¿verdad?, de convertir estos atractivos que tenemos en productos turísticos y a un destino atractivo tanto para el turismo nacional como extranjero. En la municipalidad de Golfito, hacemos un esfuerzo y una alianza con el gobierno central, en primer lugar para invertir en la infraestructura pública estratégica que requiere la zona y por supuesto que la municipalidad en la mejora de los servicios que brinda, como es la gestión integral de residuos sólidos, que ya en la región estamos caminando mejor en ese aspecto. Y es que las bellezas que tiene Golfito son de alto nivel y a las que se le puede sacar grandes frutos que beneficien a la zona. Y en el caso de Golfito es una prioridad porque nuestro cantón lo que puede vender es naturaleza, la riqueza que tenemos con los parques nacionales, el Golfo Dulce, la gran biodiversidad que tenemos en la península de Osa, que quizás sea una de las más importantes del planeta. Esto hace que la península de Osa, el cantón de Golfito, esté posicionado a nivel del mundo como un destino exclusivo, un destino ecológico. En Golfito buscan impulsar estos proyectos en una zona que depende en este momento de lo que produzca mucho el depósito libre comercial de Golfito. Golfito, el 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 Golf